¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Pertalicia Cañero Reyes Eres una atleta extraordinaria de México, originaria de... Juliacán, Sinaloa Y eres campeona del mundo Así es A ver, platícanos, campeona del mundo, ¿en qué especialidades? En el 2009 gané en salto triple en Cina, Australia Y en el 2010 bajo techo, mundial, en salto longitud y 60 metros con vallas ¿60 con vallas? Sí, 60 con vallas Son disciplinas en las que las mexicanas no han destacado Exactamente, por lo regular aquí destaca lo que es el fondo y caminato olímpica Entonces creo que estoy abriendo brecha en estas pruebas de salto longitud, salto triple y las vallas 80 metros ¿Cómo te has sentido aquí en el campeonato nacional de pista y campo? Pues me he sentido muy bien, excelente, porque acabo de pasar de una cirugía Estoy en preparación por ir al mundial a Australia Perth Y esta preparación, las marcas están excelentes, el avance que estoy llevando de mi preparación ¿Cómo te fue ahorita con tu distancia? ¿Te tomé en salto? Me fue muy bien, salte 4.58, creo que está excelente Y voy para en agosto, si Dios quiere, a Vancouver para la siguiente preparación para el mundial ¿Y después te vas a los Juegos Mundiales? Sí, en Australia En Australia, si Dios quiere, desde octubre ¿Tendremos medalla de oro nuevamente? Pues esperamos pelearla Yo me preparo disciplina, ir a pelear medallas Con el alto de Culiacán, se hablaba México Bien, assembledHiCO Donde si Dios quiere, todo m臺 Foundation ¡Oh! Así que se ha hecho pelear no solo Estamos en la empresa